¿Cómo me pueden mandar dinero de México a Estados Unidos? Existen varias maneras de recibir dinero de México en Estados Unidos. 1. Transferencias bancarias. Transferencias bancarias tradicionales. Puedes recibir una transferencia bancaria tradicional desde una cuenta bancaria en México a tu cuenta bancaria en Estados Unidos. Esta opción suele tener comisiones más altas y puede tardar varios días en completarse. Transferencias WISE. WISE es un servicio de transferencia de dinero en línea que ofrece tarifas bajas y tipos de cambio competitivos. Puedes crear una cuenta WISE y conectar tus cuentas bancarias de México y Estados Unidos para realizar transferencias. 2. Servicios de transferencia de dinero. Western Union. Western Union es un servicio de transferencia de dinero popular que te permite enviar y recibir dinero en efectivo en persona o en línea. Puedes enviar dinero desde una sucursal de Western Union en México a un destinatario en Estados Unidos. ¿Quién podrá recibirlo en efectivo en una sucursal de Western Union o en su cuenta bancaria? Ria Money Transfer. Ria Money Transfer es otro servicio de transferencia de dinero que ofrece opciones similares a Western Union. Puedes enviar dinero en línea o en persona, y el destinatario puede recibirlo en efectivo o en su cuenta bancaria. SOM. SOM es un servicio de transferencia de dinero en línea que te permite enviar dinero desde tu cuenta bancaria en México a una cuenta bancaria en Estados Unidos. SOM también ofrece la opción de enviar dinero para retiro en efectivo. 3. Criptomonedas. Bitcoin y otras criptomonedas. Puedes comprar bitcoins u otras criptomonedas en México y luego enviarlas a un destinatario en Estados Unidos. Esta opción puede ser rápida y barata, pero es importante tener en cuenta la volatilidad del mercado de las criptomonedas. Un producto de las criptomonedas. Gracias.